esto lo voy a compartir hoy con ustedes antes de todo y todo les quiero saludar soy elizabeth este es mi nombre y quiero compartir con ustedes este caldito de pollo en blanco esto va a quedar así señores y señoras en blanco le puse ahí un paquete es una bolsa de este chile miren es chile morrón chile morrón y cebolla chile morrón rojo amarillo verde y cebolla me encantan estas bolsitas porque vienen bien surtidita ya nada más de ponerlas ahí ya no tengo que estar cortando nada le voy a poner una pizca de pimienta negra para adentro y le puse como un litro y medio quizás de agua le voy a agregar una cuchara más o menos aproximadamente un aproximado una cuchara sopera de caldo de pollo yo soy práctica ya no quiero andar mide y mide aquí y poniendo ahí las cantidades porque unas cuantas personas me han dicho que pues que que se ve como que muy serio muy gourmet las recetas así con mediditas y toda la cosa entonces estoy usando esta cuchara que es una excelente cuchara miren una cucharita más o menos de sal esta es la mejor cuchara medidora que me he podido encontrar en el huequito de mi mano y esto lo voy a tapar esta es una olla express una olla de presión lo voy a voy a tapar y lo voy a poner a bueno voy a esperar que comience más o menos a hervir cuando ya casi ha comenzado a hervir lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinarse por unos 20 minutos 20 25 minutos miren así quedó esta delicia de caldito en blanco caldito de pollo en blanco miren riquísimo yo no le quite nada las piezas de pollo porque a mi esposo le gusta así le gusta que el caldito se vea con esa grasita encima la grasita de la piel del pollo por eso no se la quité y pues este caldo es más para él y para los niños y este caldito lo voy a servir a los niños con unos números de arroz bien delgaditos son más que nada como para ensaladas hasta aquí dice diferente no dicen ni noodles pero yo los compré por noodles son delgaditos miren rice stick dice ahí pues esto es lo que compré y con esto se los voy a servir les voy a servir a el caldo en blanco a los niños ahorita les muestro cómo quedan este es el final aquí están los noodles ya cociditos realmente no estoy segura que sean noodles también delgaditos pero lo importante es que son de arroz y por eso me gustan que coman esto los niños es como si estuvieran comiendo arroz con el caldito del pollo entonces miren aquí le puse pollo deshebrado a mi niña y el otro niño el niño no quiso pollo deshebrado nada más le puse los puros noodles con el caldito y así es como quedó este es el final a los niños les gusta mucho esto no le puse mucho caldito porque al final ellos no les gusta de verse lo que queda ahí pero le puse lo suficiente como para que se suavizaran los noodles estos los puse en otro sartencito aparte puse el bonchecito de noodles le le eche lo de aproximadamente una taza de caldo y los dejé nada más que se suavizaran ahí en la lumbre como por unos a cuatro minutos y ya después ya los servía aquí en el plato y ya están listos miren eso es todo es así de fácil prepararles vamos a decir ahora sí que como si fuera una marucha casera a nuestros niños porque bueno por lo menos a los míos les gustan mucho las maruchas nada más que aquí no consumimos las maruchas a veces cuando les compramos una marucha es una marucha por cada uno a la semana cuando les compramos si es que les vamos a agarrar una marucha de ahí si ellos quieren una marucha yo voy a la tienda agarro estos nudos o otro tipo de nudos y yo se las preparo aquí mismo en la casa es una buena idea para los niños que les gusta luego este tipo de comidas pues con esto los dejo esto fue todo por hoy no olviden comentar darle like dejarme un like comentar y suscribirse si no te has suscrito a mi canal por favor suscríbete es completamente gratis y con esto los dejo los dejo mandándoles siempre mis bendiciones a cada uno hasta donde se encuentren y los veo en un próximo videito bye